He oído mil historias de quien creen que eres tú, mas yo he oído tu dulce voz en la oscuridad y me dices que me amas y que no me dejarás. Eres un buen padre, eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti. Este mundo está buscando respuestas sin cesar, mas yo sé que buscamos respuestas que tú solo das. Sabes tú mi petición antes de mi oración, eres un buen padre. Eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo, eres un buen padre. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Es perfecta Dios tu voluntad en mí. Es perfecta Dios tu voluntad en mí. Es tu amor tan innegable que yo, yo no puedo hablar. Paz tan inexplicable que ya ni puedo pensar. Y me llamas, más profundo me llamas, más profundo me llamas. Más profundo en tu amor, amor, eres un buen padre. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Es perfecta Dios tu voluntad. Es perfecta Dios tu voluntad. Es perfecta Dios tu voluntad en mí. Eres un buen padre, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Soy llamado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo.